Buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo, esta vez un vlog en el que os voy a comentar varias cositas La primera es que voy a dejar, bueno vamos a dejar la serie de modo manager con mi hermano del Elche Porque he tenido que, como ya sabéis lo dije en el anterior vídeo, formatear el antiguo sistema operativo que era el Windows 8 Y se me han borrado dos vídeos de la quinta, sexta, séptima, octava jornada que no tenía grabados Entonces vamos a finiquitar esa serie Pero en contraste a eso vamos a hacer una nueva serie que va a ser de Ultimate Team Que bueno cuando ya tenga la capturadora pues ya empezará a subir y tal Y últimamente he estado jugando a League of Legends entonces a lo mejor me da por subir aunque tampoco lo sé Otra cosa que quería comentar es que este fin de semana ya me voy a la manga, a Murcia Y posiblemente a partir del lunes 20 creo que es, empiece a subir vídeos con la capturadora Pero hasta la segunda quincena de agosto o así no empezará a subir la serie del Ultimate Porque mi hermano está en un campamento y luego nos vamos otra vez a la manga, 15 días y tal Y entonces no vamos a poder, no vamos a poder grabar Y por último y de aquí me despido voy a hacer una apuesta con vosotros Si llegamos a los mil suscriptores, sé que es una bestialidad y por eso no va a salir Antes de llegar a 2014 me rapo al cero y lo grabo y bueno y lo subo claro Así que nada, decídselo a vuestros amigos y ya sabéis, comentar, like, suscribiros Y un saludo y hasta la próxima, adiós